¡Suscríbete! Somos la fuerza militar más poderosa de la historia de la humanidad. Toda batalla es nuestra batalla. Porque lo que ocurra aquí, importa allí. No nos perdemos ni una. Aprender a usar las herramientas de la guerra moderna es la diferencia entre la prosperidad del pueblo y su total destrucción. No podemos darles libertad, pero podemos enseñarles a ganársela. Y eso, amigos, vale más que toda una base militar de acero. Claro que importa quién lleva el arma más grande, pero importa mucho más quién la empuña. Esta es la hora de los héroes. De las leyendas. La historia la escriben los vencedores. ¡Vamos a trabajar! ¡En pie, soldado Allen! ¡Rangers en cabeza! ¡Vamos! ¡Aquí Hunter 2! ¡Aquí Hunter 2! ¡Aquí Hunter 2! ¡Aquí Hunter 2! 7-1, el banco es un edificio de apartamento de base plantas ocupado por el enemigo, fríalos al otro lado del río. Hunter 2-1, aquí Warlord, recibido. Tengo a Devil 1-1, una pareja de F-15 listos para morar, queden a la espera. Hunter 2-1, aquí Devil 1-1, una pareja de F-15 operativa a 15 minutos entre Sierra Noroeste Area Knife, con dos JDAM y dos Harn, cambio. ¡Muy bien! Devil 1-1, el objetivo es un edificio blanco de apartamentos de 12 plantas en el sector 252-171, necesito que agarrarse. ¡En el puente! ¡A de pie! ¡Hay muchos objetivos! ¡Amátalos! ¡Al otro lado del puente! Recibido, Hunter 2-1, allá vamos. Blanco localizado. ¡Bum! Blanco a las 6. ¡Se retiran! ¡Sigan machacándolos! ¡Alto al oeste! ¡Cántar 2! ¡Puente tendido! ¡Nos vamos! ¡En marcha! ¡Nos vamos! ¡Vuelva a meterse en el vehículo! ¡Batallón en marcha! ¡Nos vamos, rincha! ¡Si tienen que bajar a la calabaza! ¡No me detendréis! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¿Qué edificio es, señor? El alto que está a la una. ¿Eh? ¿Qué edificio es? El que está a la una. El alto. Dave, ¿cuál es? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. ¿No hay mucho peligro cerca de la fuerza operativa? ¿Desde cuándo le importa hacer el peligro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Tomo me gusta! ¡Toma ya! ¡Cuidado en marcha! ¡El del oficio se viene abajo! ¡Uh! ¡Hunter 2! ¡Nos alejamos! ¡Recibido, Hunter 2! ¡Ale, ¿a dónde dispara? ¡Ahí no hay nada! ¡Alto fuego! ¡Ven los Hunter 2! ¡Cuidado con los civiles! ¡Solo tenemos permiso para disparar en defensa propia! Busquen enemigos en los tejados. Tengan cuidado. ¿Ve algo? Nada. Esto está muerto. Sí. Overlord, aquí Hunter 2-1. Estamos en el túnel Harvey, cruzando la calle Elizabeth. Recibido, Hunter 2-1. Tengan cuidado. Atentos, muchachos. Esto es el salvaje oeste. Recibido. Ojo a los callejones. Míos. Tres personas en el balcón a las doce. Posiblemente milicianos. ¿Van armados? Negativo. Se limitan a vigilarnos. Nos están controlando. Pero no podemos matarlos. Los vehículos. Los vehículos. No veo una mierda. A todos los vehículos Hunter. Aquí el sargento Foley. Prepárense para el combate. Nos disparan desde varias posiciones. ¡Vamos! ¡Y acabado! ¡Apuremos! ¡A la paciente! ¡Jough surprinando! ¡Salí, Crone! ¡Vac店! ¡Nos provocan! No. ¡Vac店! ¡Vac店! ¡Democeros! ¡ centimeters atrás! ¡Sáquenlos de aquí! ¡Venga! ¡Venca! ¡Vac店! ¡Apuremos! ¡Notous novera! ¡Cabado! ¡Apuremos! ¡Chabado! ¡No ha ganado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! ¡Hablan a la derecha! ¡Hunter 2-3! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡Estamos en el colegio! ¡Hay mucha resistencia! ¡Ha recibido a Hunter 2-1! ¡No se paren! ¡Hay que sacar de este apuro a Hunter 2-3! ¡No se paren! ¡Hay que sacar de este apuro a Hunter 2-3! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Hunter 2-3! ¡Gracias por la ayuda! ¡Nos vamos en el Jambi de Hunter 3! ¡Recibido 2-3! ¡Se ha atravesado el aula de historia! ¡Recibido! ¡Sí! ¡La misma de las dos! ¡Aquí Hunter 2-1! El colegio está asegurado y el enemigo se retira de la zona. Estamos acabando con ellos. Recibido, Hunter 21. Vayan con cuidado al punto de reunión. Todavía puede haber prisioneros enemigos en la zona. Recibido, Overlord. Gracias. Pelotón, mirad a los rezagados enemigos. Vamos al punto de reunión. ¡No lo tengo aquí! ¡No lo tengo!